La presidenta ejecutiva de De Vida advirtió que está creciendo de forma preocupante el consumo de droga en las zonas cocaleras de nuestro país. Vamos a escucharla. Donde hay droga hay mucho mayor consumo. Por ejemplo, en las zonas cocaleras, por ejemplo, donde hay acceso a droga, donde hay droga, hay un incremento bastante notable. ¿Y cuándo estamos hablando que se ha incrementado el consumo de las zonas cocaleras? ¿Cuáles son estas? En ciertas zonas cocaleras se ha incrementado un 200% en estos últimos dos años. Así es. ¿De qué es lo que nos hablamos para hacer? Estamos hablando de las zonas cocaleras. Estamos hablando del Brahim, estamos hablando de Ucayali, estamos hablando de Huánuco, ¿no es cierto? En las zonas del... También hay un incremento. Y en las grandes ciudades también, en Chiclayo, en Trujillo, ¿no? Usted... Buenas tardes, Carla. Entonces, ya para terminar, contarte que Carmen Macías también señaló que está dando resultado la política de interdicción de productos químicos en las zonas cocaleras. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Es una medida extraordinaria del presidente Ollanta Humala que está realmente revelando que tiene una enorme voluntad política y el Asunat que tiene redes además de tributación, porque ustedes saben que los insumos químicos en el 70% son derivados de las empresas. Entonces, es ahí que la Asunat tiene además un expertise adicional, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser extraordinario. Ya la Asunat está terminando su software para hacerlo. Esto se complementa con las garitas móviles, ¿no? Se complementa con los GPS que van a tener todos los vehículos que transportan. Es decir, realmente es algo que va a voltear en mucho sentido la cuestión de los descomisos de insumos químicos. ¿Qué impacto va a tener la colocación, la implementación de estas garitas? Bueno, como le digo, la suma de las garitas, de la actuación de Asunat, etcétera, van a tener un gran impacto junto con la erradicación. Porque como ustedes saben, la hoja de coca es el único elemento, el único componente que no se puede reemplazar. Todos los insumos químicos se pueden reemplazar. ¿Qué oportunidad de abrir el tratado de comercio con la Unión Europea de los productos alternativos? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que el Perú está en un momento espectacular para que realmente los productores que hagan un cambio, o que ya lo hicieron, de la hoja de coca a los productos lícitos, puedan exportar a Europa, Estados Unidos, etcétera. Los tratados de libre comercio son instrumentos, son herramientas realmente notables para que esto pueda suceder. Por eso es que mi recomendación y mi mensaje a los señores cocaleros del Monzón y de otros valles es decirles que hoy es la oportunidad realmente del cambio. El Monzón tiene el... Carla, contarte que Enrique Mendoza y Carmen Macías declararon tras la firma de un convenio entre sus instituciones, por medio del cual Debida financiará con 400 mil soles la contratación de peritos y la capacitación de magistrados a fin de fortalecer la lucha contra las drogas. Con esta información entonces regresamos a Estudios. Muchas gracias Lourdes entonces por eso.